El tiempo que estaba cerrado, pues nada, pero cuando estaba abierto, siempre que ha estado el kiosco abierto, siempre ha sido un sitio de reunión de la gente del pueblo. Pues él significa mucho porque son recuerdos para la gente de mi edad y más jóvenes también, muchos más jóvenes. Venían las madres con las chicas y sus novios, porque era el único encuentro que había para ellas encontrarse con los chicos y eso que era lo único que había en el pueblo. Sí, venían a tomarse sus hamburguesas y sí, salían parejitas de allí. Y era bonito, ¿no? Los chiquillos podían estar jugando allí, mientras los padres estaban allí tomando algo. Era muy bonita la vida, la vida del kiosco. Y yo a veces lo he añorado, ¿no? Vamos a hacer un salón. ¡Gracias! El que es de los años 50 me parece que lo hizo Maestro Miguel, Maestro Miguel Torres, que era el señor que vivía arriba donde estaba el antiguo cementerio viejo, al lado del Crustahona, que trabajaba de sepulturero, de barrendero, no, perdón, el sepulturero era Periquito Plaza. Maestro Miguel era el que hacía las alfombras del Corpo, que era el bañil y fue el que hizo la balaustrada de la plaza también, que este año se recompuso la plaza abajo también, parecía la que tenía antes. Ese señor fue el que hizo la balaustrada esa en la plaza y recuerdo de verlo, que es el que hacía las alfombras del Corpo. Y no sé si también los papagüeos que llegaron a ver aquí hace años, creo que también lo llevó a hacer él, me parece. Él es el que lo guardaba en el ayuntamiento viejo, donde está el ayuntamiento nuevo ahora, donde estaba el antiguo ayuntamiento. Creo que se aportaban allí unos papagüeos que había, que yo le tenía un miedo de pequeñito de ver aquellas carras tan grandes. Mi hermano, mi padre, bueno mis hermanos, fueron los primeros que tuvieron esto, explotando el kiosco como bar. Pues nada, mire, yo me casé en el año 66, tenía 25 años y cuando me casé con mi marido, él llevaba al kiosco, entonces yo pues me encantaba el negocio y me puse a ayudarle mucho a él, llevaba, hacía las tapas en mi casa, se las llevaba. Entonces a los clientes les gustaba la manera que yo tenía para atenderles y me gustaba mucho y ellos querían siempre que viniera yo. Entonces ya fui cogiendo eso y nada, empecemos a llevarlo. Lo abríamos por la mañana, después por la tarde a última hora, hasta las 11 o las 12. Los sábados venían la gente del pueblo a misa, les gustaba comerse la típica tapa. Venían las madres con las chicas y sus novios porque era el único encuentro que había para ellas encontrarse con los chicos y eso que era lo único que había en el pueblo. Yo trabajaba en la cooperativa de Berenjena, estábamos sin trabajo los dos y fueron en los años 80, 81, por ahí 82, como decía. Y entonces me dijo, es muy buen amigo, y me dijo que por qué no echaba la instancia al ayuntamiento, que tal vez me lo podían dar y ahí fue por probar. Y me ayudó, me dio unas sillas plegables para empezar, no lo olvido, Juan Bueno, Juancito para mí. Y mucha gente nos ayudó así. El del laurel, Pedro, nos dio cuatro o cinco botellas de bebida, pues no teníamos nada. Y ahí fuimos saliendo. Para mí son todos buenos. Incluso se llevaban hasta la niña que tenía cuatro años, ya es una mujer. Se la llevaban donde mi padre para dormir, porque la teníamos allí en un carro. Y ahí mi hermana nos ayudaba, mis sobrinos, o sea, todos los echaban una mano. Mis primeros recuerdos del kiosco, yo creo que como la mayoría de mi edad, era salir en el descanso del cine y comprar las golosinas que vendía caelas, o esos olores a carne cochina, cuando olía la carne cochina. Que algunas veces traían una sartén, a lo mejor la freían allí, porque normalmente la carne, las tapas, lo que se traía, se traía yo de casa, porque el kiosco tenía una cocina pequeñita, no tenía... Y eso sí, esa infancia de esos dulces que se solían traer milonjas, que se solían traer los fines de semana, cuando apenas conocían las milonjas aquí, se conocían algunos dulces que recuerdo que Cortencita venía con los coches y vendiendo unas ensayimadas que venían, vendiendo por las casas, y creo que venían los sábados, porque en Bogán no había dulcería. Y cuando empezaron a llegar las ensayimadas aquí, eso es una novedad, y te estoy hablando de los años 50 y 60 más o menos. Mi madre era una gran cocinera, mi madre, eso, mi madre hacía las tapitas esas de carne en salsa, las carpanzadas, que yo recordaré siempre en la carpanzada, que hacía mi madre, porque yo, bueno, era la única cocinera en la casa, porque yo no aprendí, yo hasta la agua la quemo en la cocina. Hacía una comida exquisita, hacía mi madre, y siempre. Y hay ensaladillas rusas, las patas de collino asadas, que es lo que se usaba en aquel momento. Pues mire, hacíamos pescaditos fritos, el tipo de bonito de aquí de Bogán que se hacía en salsa, la carne de cabra, todo le gustaba, porque la verdad era sabroso. Yo presumo de cocina porque me encanta, no porque a lo mejor, y la gente me lo dice que es muy buena la cocina, no sé si será verdad, pero si lo dicen por algo será. Bueno, pues, chuches para los niños, helados, espinchos, hamburguesas, sándwiches, tortilla de papas, ensaladilla rusa, no sé si dije estofado, y cositas así que podía hacer a la plancha vuelta y vuelta, cosas porque la plancha era también chiquita, el espacio era muy reducido. En las mañanas abríamos para los desayunos de la gente que trabajaba en el ayuntamiento y solían comer bocadillitos de lomo, con especiales que los preparaba yo, y de tortillas. Después en las tardes los más que se vendían eran pinchitos, tortillas de papas, huevos rellenos, hacía carne de cabra, que a la gente le gustaba mucho también, y carne de fiesta, carne de cocina. Eso es lo que tenía yo y lo que se gastaba ahí. La carne de cabra, eso la traía de mi casa porque el muro del kiosco en sí era cortito, pero lo demás sí, las tortillas y todo lo demás, lo hacía así aquí, tenía una plancha, una planchita pequeña y una cocinilla de esa buzzi, porque como el kiosco no tenía infraestructura para poner más cosas, pues, pero el resto de eso lo hacía casi todo aquí. Los bailes famosos que se hacían en el kiosco eran por las fiestas, eran normalmente por las fiestas. Algunas veces, creo, no recuerdo si teniéndolo caer allá y llegó a poner un picar, que le llamaban, el tocadiscos lo ponían encima y ponían discos. No recuerdo si ponían discos, ahí estoy en la duda, pero creo que también se llegaba a poner música en discos y la gente llegó a bailar también con mexicanos y los discos de la época, los discos que se escuchaban en esa época, eso lo tengo en duda, pero creo que sí, que también se llegaron a poner un picar, como decían ellos, hoy hay música con el picar, y se ponía música y el kiosco había casi todos los días. Y dentro del kiosco había lo que se llamaba antes una gramola y ahí la ponían para hacer los bailes. Los mexicanos, eso les privaba a la gente muy mayor, no de mí, o sea, gente que ya han muerto, que venían mucho allí, gente muy mayor, que ya hace un señor mismo que yo conozco hace 20 años que murió y murió con ochenta y pico, se llamaba Pepito, le decían Pepito González y ese era un señor muy mayor. Ranchera, eso, Mogán, le gustaba mucho, las rancheras le gustaban mucho, los pasadobles, y los tangos, que había tantas especialistas en bailar tangos. Sí, 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 de eso sí recuerdo de algunos, tengo la memoria de algunos que eran, presumían de bailar bien los tangos. Eso normalmente se hacía para las fiestas, aunque algunas veces también llegaron a haber algunos follones con la iglesia, porque los cures llegaban a enfadarse, que si se bailaba en la víspera el santo, el santo no se sacaba, eso fue una época yo todavía no, yo eso no lo recuerdo, yo de las mujeres ahí tendría yo hoyo diez años, eso no lo recuerdo yo, pero sí, como Anéctota sí lo han contado, no sé, tampoco el gura fue el que estuvo en esa época, sé que salió a las vueltas y dijo que si la gente se ponía a bailar, el santo no se había producido el siguiente día, o no había fiestas al Antonio, a ver que antes había, pero no, y eso ya había cambiado mucho las cosas, ¿no? Que cuando sabes, es cuando se hagan las fiestas, una semana antes, cuando Pilday se había visto el famoso obispo nuestro, que prohibieron los bailes, ¿no? en la espalda para no ensuciar el vestido o algo de la chica, tengo esa memoria también, y se bailaba alrededor, y también cuando había un paseo, música, el paseo que había esto, era alrededor del kiosco, eso sí me acuerdo, y cuando terminaba la gente de bailar, también se ponían a pasear alrededor, como eran las chicas enganchadas unas de otras, o se sentaban en un sitio, en los bancos, y después venían los chicos a invitarlas a bailar, porque las chicas, sobre todo eso, y venían a sacarlas a bailar, y también venían chicos de otros pueblos, porque venían de la aldea San Nicolás, venían en aquella época, venían muchos chicos, mucha gente, y aunque no había, bueno, y sí, ya había carreteras, pero si no venían en bicicleta, porque yo me acuerdo que la gente iba en bicicleta a otros bailes, si la gente es joven, venían todavía. La particularidad que tenían los bailes, es que aquí hay una curiosidad, que todo el mundo bailaba alrededor del kiosco, en el mismo sentido, y era simpático, porque todo el mundo bailaba girando alrededor del kiosco, y era muy simpático, entonces no veía a ninguna pareja que viniera en dirección contraria, todo el mundo iba girando en el mismo sentido alrededor del kiosco. Bueno, siempre funcionó, al nivel de la gente que había aquí, siempre funcionó, pero claro, en fiestas era más, en fiestas sí era bastante más, pero cuando también hacían verbenas, o cosas así, pues era más aumentado la cosa. Lo que ves, bailaba alrededor del kiosco, sí, aquí siempre se ha bailado alrededor del kiosco, yo creo que si le quitas el kiosco, la gente moja no sabe bailar, siempre se hace, pasear, paseaban mis padres, y la época de ellos, de una esquina a otra, de la plaza abajo, llegaban a una esquina, y volvían para el otro lado, le daban la vuelta, volvían para acá, y así está, nosotros íbamos o detrás de ellos, o nos veníamos a jugar, pero el kiosco, dar la vuelta al kiosco, era bailando, eso sí, como haya un baile aquí, la gente todavía es, da igual donde ponga la orquesta, ellos dan la vuelta así, al kiosco bailando. Bueno, ya después el kiosco sirvió, sirvió para muchas cosas, sirvió para, para encima del kiosco, se solía poner para las fiestas, una, una tómbula, que se hacía, que le llamaban el arco de la fiesta, que todo lo que era la, la barandilla del kiosco, la parte alta, se ponía lo que la gente donaba, como eran, botellas de licor, racimos de plátano, lo que la gente daba, hueco de toallas, eso se rifaba, y con lo que se recaudaba, lo que se vendía ahí, se ayudaba a pagar los gastos de la fiesta. Después yo incluso puse un futbolín, que lo sacaba, lo tenía que entrar y sacar todas las noches, también hicimos una vez un campeonato de futbolín, cuando la fiesta, y así, de entretenerse, para entretenerse, porque aquí en Mugá un poco había, entonces lo más que había eran popares, y aquí la plaza, el kiosco era el más, para los niños y para todo era lo mejor, porque la plaza, podían estar los niños aquí jugando, y los padres sentados ahí, tranquilos, que no había ningún peligro. En este momento, sí, habían dos mesas, que todavía existe una, que todavía anda por mi casa, que eran de hierro, con mármol, de esas redondas, de hierro, las patas muy bonitas, de mármol, la base de mármol, y nada, sí, yo quizás jugaba, sí, sí que jugaba, sí que jugaban, ya me acuerdo ahora, porque antes, venía, sí, sí se jugaba al, al parchí, y a la baraja, y recuerdo mi padre, con sus amigos, y gente que sí, que sí, 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 sí. Bueno, hacían rifas, jugaban a la lotería, jugaban a la baraja, pues las rifas normales, como se hacían, eso típico, que ponen en una bolsita, los papelitos, y después los sacaban, y el que se sacaba, pues, salía el número, y así. antes venían las inspecciones, por ejemplo, de, para los ayuntamientos, para la guardia civil, para los domino, inspecciones que venían, pues, y como los coches salían a las 5 de la mañana, mi padre, junto con, con estos señores que venían, y, así, se quedaban jugando al dominó, hasta que salía el, el salcay a las 5 y media de la mañana. Sí, claro, es que es lo que había, y estaba céntrico, y era agradable, ¿no? Ponerte, ponerte en la, en la calle a comentar, en esa época no había móvil, y no estaba la gente tan entretenida como hoy, la, la conversación que era, de tú a tú, y, ya hoy poco a poco nos vemos las caras, con la, las tecnologías, poco hablamos, prácticamente, y era bonito, ¿no? los chiquillos podían estar jugando allí, mientras los padres estaban allí tomando algo. Pero que sí que venían, a lo mejor venían, dos o tres hermanas, dos o tres hermanas, con sus novios, y, y si viene la madre, pues, lo típico de hoy, se toman una copa, eso es lo que había antes. Sí, 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 era familiar, ya digo, ellos cuando yo tenía el kiosco, eh, se hacían la comanda ellos, entraban dentro, se llevaban su, su bebida, y, y entraban a por la comida, porque veían que era, estábamos los dos solos, y, era como si fuéramos una familia. Estábamos dentro del kiosco, y claro, venían las madres, y tenían los niños, y ahí, a lo mejor les decían, mira, cuídamelo aquí, para bailar con sus maridos, o con sus amigos, eso sí, eso es, sí, era, se hacía mucho aquí, o la señora que estaba al lado, era una amiga, y se lo cuidaba, eso es verdad, que sí. Pues, yo creo que, es como parte de, de las personas, de, de los, del pueblo, ¿no? Porque, todo el que menos que más, ha tenido que ver con el kiosco, desde, yo, eso, desde que, tengo uso de razón, el kiosco estaba abierto, venía, yo venía primero con mis padres, veníamos, a pasear por la plaza, con mis hermanos, pequeñitos nosotros, y ellos paseaban de un lado al otro, y nosotros jugábamos aquí en el kiosco, y en las fiestas también, pues nos sentábamos a comer algo, a picar algo, y después nos íbamos, y creo que, la mayoría de la gente del pueblo, lo mismo que yo. Porque, tenía 15 años, y fui con tres primas, a ver una boda, que venía de Meneguera, y cuando entró la boda, pues, entraron los padrinos, y yo estaba en, al lado del kiosco, y dije yo, qué guapo es el padrino, pero no sabía, ni dónde era, ni dónde venía, digo, qué guapo es el padrino, dije yo, y entonces, nada, se fue la boda, y nos fuimos todos, y siguió caminando la vida, y me encuentro un día, a mi marido, que, que me, que me estaba persiguiendo, para enamorarse, de mí, y, y entonces, eso me hizo tanta gracia a mí, de yo haber elegido, de haber elegido, de, de la plaza, donde iban todas las chicas, la persona que a mí, me tocó, y, entonces, ya que me pregunta, que si alguno se enamoró, le voy a decir, que fui yo. Sí, claro, fiesta, las fiestas de San Antonio, ahí, no podíamos, tener mesas fuera, ni nada, despachábamos por las ventanas, por las dos ventanas, que habían en el kiosco, y, venían amigos a ayudarme, porque se vendían muchas copas, muchos bocadillos, y eso, y después también hacíamos cumpleaños de niños, de los amigos, de los hijos de los amigos, y eso, pero, el sábado por la tarde, después de salir de misa, se quedaba la gente aquí, mi madre, la, la gente de, de su época, así, se sentaban ahí en los bancos, y se ponían a hablar, mientras que los maridos sellaban un pisco ahí en el kiosco, y, y sí, la verdad que sí se reunía la gente. Era, en invierno, nos íbamos antes, porque ya te digo, no había nada, a las 10, por ahí, ya en vista de tal, pues nos íbamos, en verano, desde la, yo estaba en pie desde las 7 preparando, él se venía, qué sé yo, a las 8, por ahí a limpiar, por la mañana no sabría, por la mañana no sabría, pero él venía a limpiar, a cargar las neveras, y, las neveras, y, y así, y ya después por la tarde, también él se venía antes, y yo a eso de la, de las 6, por ahí, ya me venía hasta, hasta el cierre, o sea, hasta que ya no quedaba gente. Uf, la mayoría de las veces, como a la 1, o a las 2, y los fines de semana, pues eso, había veces que tenía que dejar la llave, a los clientes, para que cerraran ellos, porque si no, no me dejaban ir. dentro del kiosco, que se le dio una vez, por tomar chocolate, a la gente, eran jóvenes, y todo el mundo venía, a tomar chocolate, con la máquina que había, no sé, en aquella época, me parece que era de gas, no sé si era de gas, o de qué, eléctrica, desde luego no era, y calentaba el agua, claro, para hacer el café, y al mismo tiempo, era el chocolate, y se puso de moda, era el chocolate, y venía toda la gente, pero, gente joven, no, no, jovencitos, sino gente joven, de veintitantos años, treintitantos años, y en vez de tomar una copa, o algo, tomaban chocolate, eso sí lo recuerdo mucho, o sea, y algunos decían, es que me estoy borracho, hay uno, hace años que murió, una buena persona decía, estoy, se emborrachaba con chocolate, decía, eso sí lo recuerdo, que era muy simpático, decía, usted tiene una borrachera, de chocolate, al menos se tomaba, tres o cuatro, vasos de chocolate, y nadie se fue sin pagar, bueno, sí, vinieron unos de las palmas, tan listos, pidieron pinchos, pidieron seis pinchos, y los pinchos eran de acero inocidables, que no eran de estos de, pues se pusieron por allá, ellos se ponían donde querían, se pusieron por allá, y allá al rato, digo, José, y los que estaban en la mesa aquella, mira, se llevaron hasta los pinchos, eran dos muchachillos, digo, mira, que le haga bien, y cada vez me ven, ay, aquellos pinchos, aquellas tortillas, sí, 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 yo jamás había hecho, ni pincho, de, no, y un amigo, también me dijo, mira, tú, para que, para que la gente, se le dé olorcillo, silberio, silberio martí, hay que decirlo, llegó allí al kiosco, y me puso carne, de la que tenía para los pinchos, me la puso en la plancha, y aquellos olores, que para qué es, y claro, así ha traído la gente, pues significa, mucho, porque son, recuerdos, para la gente, de mi edad, y más jóvenes, también, muchos más jóvenes, que los recuerdan, que estuvo, la gente se reunía aquí, se, los domingos, cuando salía, se salía de misa, por las, los sábados, por la noche, que se llevan a misa, y se, todo el mundo, los niños, los padres, con los niños, y con todo, y a tomar sus copitas, a tomar lo que fuera, ¿no? Y, no, sí, es muy importante, que se abra otra vez, el kiosco, a ver si ahora, que está bonito, y decente, se respeta, y se abre, y le da una vida, al pueblo, en esa zona, que está, prácticamente, el pueblo muerto, ¿no? Todo lo que es, el casco antiguo, un poco, lo poco que nos queda, que se mantenga, un poco, un poco en activo, ¿no? Me gustaría, que volviera a funcionar, yo no, por supuesto, pero me gustaría, que sí, que volviera, que puedes ir a tomarte un café, sentarte, y eso, ahí en la plaza, sí. Siempre, siempre funcionó, al nivel, de, al nivel, de la gente, que había aquí, siempre funcionó, pero claro, en fiestas, era más, en fiestas, sí, era bastante más, pero cuando también, hacían verbenas, o cosas así, pues, era más, más aumentado, la cosa, pero, es una cosa, que, que es muy importante, me da mucha alegría, de saber, que va a volver, a vivir, lo que se ha muerto. Por lo menos, que las generaciones, estas que vienen ahora, que les tomen el cariño, que les tenemos nosotros, por lo menos, que, y que sepan, que disfruten de la plaza, porque en vez de estar sentados aquí, pintorrenteando toda la plaza, por lo menos, está, está la plaza como, si estuviera cuidar, ¿no?, por, por la gente, si ya el hecho de estar abierto el bar, ves a alguien que está haciendo algo, que está mal, pues, le llamas la atención, y, la generación nueva, que, que, que vayan viendo lo que pasamos nosotros también. En el pueblo no había nada, pero era un pueblo que, cuando se iba a, a cualquier cosa, era un pueblo acogido, con todo, con, se llama pueblo, porque recoge todo. Entonces, allí, pues, se encontraban la gente, se encontraban las amistades, se veían las personas, cuando habían fiestas, pues, era una locura, porque venían de año en año, y, y era muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!